siendo los reporteros, yo creo que estas personas son bastante amigables, ¿o no? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ay, eso fue muy fácil! ¡No! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No! ¡Volvenos! ¡No! ¡No! ¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a ver cómo serían los capítulos de Skiwi de Toilet si tuvieran doblaje latino. Espero que te guste este video y si querés que sigas subiendo este tipo de videos, déjame un like y un comentario para que lo siga haciendo. Lo que vamos a ver está subido en el canal de Miguel Porta. ¡Ay, día largo! Quiero ir a orinar. ¡Ah, what the fuck! ¿Qué pe... Se encontró ahí con... ¿Qué estás en mi baño? Una cabezota. ¡Respóndeme! ¡Ay, qué pasó en mi baño! No entiendo. Es la primera temporada nomás, este video. ¿Están bien aquí? ¿Quiénes son ustedes? No entiendo nada. ¿Qué quieren? ¿Por qué están cantando eso? What the fuck? What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué están mirando? ¡Ay, por Dios! Sí, exacto. ¿Pero dejaron de matar a alguien? ¿Cómo? ¡Ah, sí! ¿No se parece al que estaba en mi habitación? ¡No, no, no, yo no! ¡No! Las personas estamos usando excusados como cientos y no sabemos... No sabemos por qué y estos son los resultados. Últimamente han aparecido excusados que pueden hablar y caminar... Eso decía la noticia. Y hay algunos que son muy, muy grandes y a veces son un poco... ¡Ah! Ese fue el reporte de Carlos antes de que perdiera por la señal. Ahora estamos directamente con un ataque aéreo. Literal, vuela. ¡Ahí todavía había humanos! ¡Ayuda! ¡Ah! Había humanos todavía ahí. ¡Ven, último! ¡Me encontré a uno! ¿Y qué demo? La palanca, ¿ok? La palanca, la palanca. Bien. Sí, sí, funciona. Sirve, sirve, sirve. ¡Fusiona la palanca! Bueno, es solo una... ¡Ah, eso entra! ¡Necesito ayuda! ¡No! Acá aparece este. Informo al... ¡Ay, un... ...que es un sado gigante! ¡Ah! ¡GIGANTA! Estamos a pocos metros de un objetivo, ¿ok? ¡Ay, había humanos! ¡Había humanos! Para eliminarlos, tienen que tirar las palancas detrás de sus cabezas. ¿Ok? ¿Qué fue eso? ¡Maldito, no! Ahí está. Ok, vamos a verlo. Sí. Sí, sí, sí. Ya me lo sé, ya me lo sé. Ya me lo sé. Y tú, tú no te vas a escapar. ¡También sea, músico! Así empieza la anarquía. ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Eso, eso! ¡Vengan, malditos! ¡Vengan! ¡Tengo peor! ¡Sí! ¡Soy aquí! Sí, veo muchos inodonos. ¡Sí! ¡Demasiados! ¡Ah! ¡Eh! ¡Veo un sacerdote! ¡Eh! ¡Este! ¡Sí! ¡Parece ser importante! ¡Sí! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Aí! ¡Rápido! ¡Ataquen, ataquen! Se escaparon todos. ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ok, esto es problemático. No estoy preparado para esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene miedo este! ¿Eso es el personaje? ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Ay! ¡Aplastaron ahí! ¡Los aplastaron! ¡Ah! ¿Sos el diablo? ¡No! ¡No! ¡No podemos perder aquí! ¡No! 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 ¡El hombre cámara que le cortaron la cabeza! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 Ah, lo lograron a ese Es el otro el que no puede El que va por tierra Pensé que ese tampoco le funcionaba a la cadena ¿Los descubrieron? ¿Qué es eso? Bien, bien, de acuerdo ¿Qué es eso? Un poco más y le atrampa ya para aquí Ahora Ay, eso fue muy fácil ¡No! 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 Están luchando por el honor, por la libertad Para acabar con esos malditos demonios No lo deporten, cuantos brigados Vamos a ganar ¿De acuerdo? ¡No! Entraba re hablando, ¿no? Y ese es el líder De acuerdo Es hora de lanzar el racho No, ahí va ¿Lo logramos? Ganamos, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, pobrecito! ¡No, pobrecito! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Zafó! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Mantase! ¡Nada! Pero lo quieren matar a toda costa, pobrecito La voz del titán cámara Mordiscón El diablo Ese escudo era más antiguo No Uy, se retira ahí No Lo dejó todo Ok, habla ¿Qué sabes sobre este sujeto? Vale, lo que me dijo es que Ah, con eso aviso a los demás Uy Uy, acá, acá Vaya ¿Qué diablos es ese saco? ¿Y ese? ¿Qué es ese? No me dan miedo Bueno, tal vez un poquito La reparación del titán va completamente normal Deberíamos estar teniéndolo listo en detreza ¿Qué fue eso? Eh, nos están invadiendo Espera Están huyendo Esos no son panitas Yo me encargo Ah, vale Tómenle Tómenle Muy bien hecho, amigo No hay de qué panita Muchas gracias por ver Bueno, interesante ver los capítulos de Skiwi Toilet Doblados al español Me gusta Me gusta la voz del titán cámara Es muy simpático Tiene la voz muy grave así Pero simpática Esta fue la primera temporada Si querés que vea las siguientes temporadas Con doblaje latino Dejame un like y un comentario Y sigo con las demás temporadas Bueno, nos vemos pronto Chau